Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la entrada de evaluación de Wordpress, ¿vale? Voy a definir algunos ítems que tienen que estar siempre. 300 palabras mínimos escritas por el alumno o alumna, sin usar ningún medio externo. Es decir, que salgan de su pericia escritora. Voy a poner esto un poquito más cerca. 2. Una imagen al menos introducida en la página. ¿Qué sirve? También como imagen de la entrada. Bien. Un enlace a un vídeo de YouTube que tenga que ver directamente con el tema elegido. Un vídeo al menos. Vamos a poner al menos. Si queréis poner más, ponéis todo lo que queráis. ¿Vale? Un enlace. Al menos un enlace. Un enlace. No, como vamos a poner dos. Un enlace. Una tabla que contenga al menos dos filas con enlaces a páginas útiles con información sobre el tema en cuestión. La imagen debe ser libre de derechos y llevar un enlace al autor. Tenemos tabla, tenemos texto, encabezados útiles para distinguir las distintas partes de la entrada. Título de entrada correcto. Título de entrada correcto. Título de entrada correcto. Que trate sobre el tema. De la entrada. Si no se puede ser muy específico, porque puede que no haya un podcast que hable de integrades inmediatas, que tenga que ver con ciencia y tecnología. Vamos a suponer que terminamos la entrada y para la persona que está estudiando le decimos, mira, escucha esto, que te va a ayudar a tu formación científica o tecnológica o literaria, ciencia y tecnología o literatura e historia. Depende si es de una asignatura más de ciencia o más de letra, o algo que veáis vosotros que os guste. Vamos, sorprendedme, esta es la idea, sorpresa. Esto mínimo, ahora voy a presentar alguna cosa más, pero esto es lo que va a ser lo mínimo. Yo, para que tengáis una muestra, voy a hacer una de matemáticas, por ejemplo, de integrales por partes, por poner algo. Integrales por partes, también hay que poner siempre. El extracto no me interesa. Ahora veremos más. Voy a guardarla como borrador antes de seguir. Y bloques de texto. Introducción, por ejemplo. Recordad que si escribís podéis cambiar el tipo de bloque. Encabezado, nivel 2, vale. Las integrales por partes permiten solucionar. Integrales, no voy a poner otra vez. Problemas en los que hay dos funciones involucradas en la función a integrar. Así, por ejemplo, y yo ahora haría una integral por parte e iría poniendo imágenes. No voy a tener 300 palabras. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué se me ocurre hacer? Lo que podría hacer es explicarla con palabras, pero es que las matemáticas son muy difíciles de explicar con palabras. Y no tengo más remedio que hacerlo. Así que voy a hacer una integral por parte. Voy a buscar una, la voy a buscar una, la voy a explicar, porque otra cosa no puedo hacer, ¿vale? Voy a buscar alguna que esté chula por aquí. No, tengo que buscar una página. En Wikipedia no sé si la que me va a salir está bien, pero bueno. No, no me gusta la que está aquí. Esta página está perfecta, ahora con la información. Por ejemplo, x por logaritmo neperiano de x. Pues nada, voy a escribir un poco. ¿Qué voy a hacer? La integral de la función x por, me voy a poner el puntito. Todo esto es porque es matemática y tengo que escribir. Pero es que tiene que tener 300 palabras. Bueno, es que Google es así. Por logaritmo neperiano. Es un ejemplo que nos puede servir muy bien para mostrar cómo se realiza una integración por partes. Hay que seleccionar una función que sea simple de integrar para usarla en la fórmula. Y otra. Y la otra se quedará para derivarla. Así, en este caso, es mucho más fácil integrar x que nos da x al cuadrado partido 2 que logaritmo neperiano de x. Por tanto, la diferencial de v de este ejemplo será x. Recordemos que la fórmula es... Hay que poner una imagen y no la voy a poner porque lo que hacer todo es posible. La fórmula para integrar es integral, que no sé cómo poner, le voy a poner integral de u. Diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v Diferencial de v Un día Una forma simple de recordar esta fórmula es escribir Un día Vi una vaca vestida de uniforme ¿Vale? Bueno Entonces, tendríamos u que sería logaritmo neperiano Como veis, me están saliendo palabras y ahí mismo tendré 300 ¿Ok? Que sería logaritmo neperiano de x y diferencial de v que sería x Diferencial de u sería la derivada de logaritmo neperiano de x que es 1 partido x y v sería la integral de x que es x cuadrado partido 2 Usando la fórmula Sería u por v Sería logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido 2 menos la integral de v que es x cuadrado x cuadrado partido 2 por 1 partido x y esto daría como resultado Esto pondría las imágenes para hacerlo bien ¿Vale? x por x cuadrado partido 2 menos la integral de x partido 2 que sería x cuadrado partido 4 y así quedaría resuelta la integral como imagen de la entrada buscaría una imagen libre de derechos que me la definiera si no si la hay vikimedia commons y además viene esto pero ya está cojo esta imagen recordad que voy a guardar la imagen resolución la resolución completa y voy a crear una carpeta en mi sitio integrales por partes pero es un svg un svg no creo que se pueda integrar entonces el truco por capturar la pantalla ¿vale? y ya está guardar en la misma carpeta portada le voy a poner y la voy a introducir aquí la imagen la voy a poner aquí por ejemplo imagen subir montestim y yo tengo la imagen ¿vale? pero tendré que poner los derechos de la imagen ¿ok? y aquí está cómo se comparte el permiso se permite para copiar distribuir modificar el documento sobre esto ¿vale? de esta forma nunca está mal hacer atribuir ¿vale? le copia esto voy a poner la leyenda junto con el enlace al autor ¿vale? que es este ok pues ya tengo la imagen ahora que yo recuerde que más he puesto encabezados útiles la imagen el video de youtube venga el video de youtube le pongo aquí un enlace un documento integrado en la página que contenga información sobre el tema a tratar preferiblemente con licencia gratis commons o en su defecto un enlace al mismo documento pdf si ponemos un enlace no nos pueden decir nada porque solo estamos en la zona si introducimos el documento en nuestra página entonces si tiene que estar libre ¿vale? entonces imagen el video de youtube pues yo siendo inteligente podría entrar en si tengo que hacer algo así podría entrar en resolución de integrales online al ser una página que no sea world frame alfa ¿vale? que me la haga y me la hace pues mucho mejor x por no sé si se va a tragar el organismo neperiano de x pero bueno si se lo traga pero está y mostrar paz pues yo por ejemplo cogería esto y podría poner una captura perfectamente ¿vale? no está prohibido me voy a quedar aquí ok es suficiente la guardo x ahora mismo neperiano de x y la puedo introducir aquí ya ya os digo que que yo no os voy a probir nada cuanto más cosas pongáis mejor cuanto más creéis que va a ayudar a la persona a la persona que vaya a aprender algo mejor quiero decir hacerla para vosotros que pondría yo que me gustaría ver en una página así cuanto más cosas metáis mejor para vosotros por ejemplo aquí pondría la página de donde he sacado esto calculadora de integrales pues muy bien pues mira pues ahí tiene ayuda a la persona ¿vale? pondría vídeo por ejemplo que quiero poner vídeo después y organizo bien la página un encabezado y pongo un vídeo y lo siento mucho pero tenéis aquí integración por parte sub cero y voy a poner y voy a poner mi vídeo ¿vale? por ejemplo este este es demasiado fácil este mismo después pone algo puedo coger la url del vídeo y ponerla recordar me voy a traer a la publicidad muy bien me parece muy bien cosa de los 80 no sé si bueno esto no tendrá derechos de autor porque igual en el vídeo que subo me dice que esta parte no se puede ver pero bueno ya está es vuestro problema que no metéis publicidad copiar url del vídeo yo os digo que tengo cientos de integrales resueltas por si estáis aburridos recordad que cuando introduzco un vídeo de youtube con ponerle la url ya él me lo inserta ¿qué más he puesto por aquí? tabla con enlace sobre el tema elegido venga cuanto más enlaces más notas es que no no hay nada vídeo de academia usero por si no os acordáis un enlace cogeis la url la dirección de uno de mis canales es esta podéis copiar la url y enlazar ¿vale? por si alguien no se acuerda como se hace un enlace ¿qué más? pues un texto que sea enlace lo puedo meter directamente encabezado enlaces e introducir una tabla no me voy a enrollar mucho voy a poner dos columnas y tres filas ¿vale? url contenido tabla de enlace pues yo que sé puedo poner un enlace a esta misma ya que lo tengo para no tardar mucho si me deja y esto no está bonito yo nunca pondría la url así directamente ¿vale? así que vamos a hacerlo mismo vamos a poner calculadora de integrales y lo enlazo ¿vale? resuelvo paso a paso una integral ¿vale? y luego pondría por ejemplo yo pondría WolframAlpha yo ya el tema que tengáis ponéis lo que queráis mínimo dos enlaces ¿vale? tampoco quiero que estéis todo el día buscando esto para hacerla perfecta pero sí que pongáis cosas útiles ¿ok? que será que está currado en la vida real quiero decir a lo menos no te dicen que quieren pero tú cuando hay algo que a ti te gusta tú no sabes y que está mejor que otra cosa entonces pensad ser crítico con vuestro trabajo y decir voy a hacerle un poquito mejor soluciona yo como no quiero tardar mucho más voy rápido pero vosotros tenéis más tiempo ya os digo en clase si lo que quería hacer en esta hora es recoger la información poner los enlaces toda la página el enlace al vídeo para luego en casa solo crear la entrada ¿qué más? ¿qué me queda? el podcast el documento PDF lo que ponía antes ¿no? relación de ejercicio integrales por parte ¿vale? yo no sé cuál coge esto tiene derecho ¿vale? no sé si ha hablado abiertas de matemáticas no os va a dejar pero bueno yo la voy a coger voy a ver lo que es primero a ver si me gusta si no me gusta no lo pongo esto me gusta colegio maravilla recopilado además está resuelto y esto lo ha cogido de un libro pero bueno yo lo voy a guardar y lo voy a poner que no con un enlace ya está no hay ningún problema pero queda más bonito el PDF otra cosa que nosotros me hicieras el PDF que sería ya espectacular ahora me voy aquí le doy a pongo por ejemplo un párrafo un párrafo no era era encabezado relación de ejercicio resuelto además está resuelto ¿vale? archivo subir y si es un PDF él lo sabe y lo introduce como PDF lo pone como enlace para descarga pero es que es un PDF me lo hace quiero seguir más y que era lo último un podcast podcast y box matemáticas tampoco me voy a rayar ¿vale? con esto yo creo que sepa insertar un código HTML ¿vale? mentira no mentira estadística chanchito tenis estadística los premios de infección matemática mira este por ejemplo esta mujer fue una matemática muy importante ¿vale? que murió creo que de cáncer entonces bueno pues me interesa escucharlo por lo que sea compartir reproductor yo quiero un reproductor el color de fondo lo voy a dejar así versión normal este código HTML como lo introduzco aquí en mi PDF que guay podcast me pone audio pero yo no quiero no yo quiero un bloque de par para poner podcast un encabezado y poner podcast y ahora que introduzco aquí un código HTML pin me debería salir si no sale no pasa nada no voy a suspender pero debería salir y luego lo último es si hay algo más ya está ¿no? pues no una cosita más introducir un bloque que no hayamos visto en clase acá hay uno que no hayamos visto no sé cuál voy a ver bloque más y si lo que queráis yo que sé aquí hay ver todos los bloques me queréis poner un trozo de código de programación que calcula la entera pues me parece bien me queréis escribir un poema me parece bien me queréis poner un audio pequeño subido por vosotros me parece bien medios y texto lo hemos visto en clase pero tampoco me parece mal que lo que hemos visto hace mucho tiempo lo vimos una vena más y no bueno hay más cosas pero hay más cosas aquí ve podéis meter cosas de Twitter cosas de Spotify música para terminar de estudiar por ejemplo ¿vale? de Wolfram podéis meter que está muy chulo esto está muy chulo ¿vale? y ya está yo voy a meter a ver voy a meter algo ¿no? Spotify yo tenía una lista de reproducción previo cosas que yo no me acuerdo de mi cuenta de Spotify bueno voy a poner Spotify música para estudiar a ver que me sale y si lo puedo meter por aquí mira 18.000 oyentes pues ya está pues esto mismo un poco ahora no sé cómo meterlo ya os digo no tengo ni la app ni tengo nada de nada a ver cómo cómo comparto yo esto no sé no sé meter esto ¿qué hago? voy a buscarme la vida y si meto esto del tirón ¿qué me dirás? venga vuelve la incrusta no sé si va a funcionar anda pues mira anda y que no del tirón pues esto es lo que me gusta a mí de esto que es muy práctico y muy rápido bueno ya tengo la entrada no es perfecta me gustaría que estuviera mejor pero es lo que hay ¿vale? y ahora lo que me da mucho coraje es que no sale aquí lo ah mira la imagen destacada esto tarda un poquito yo voy a poner con imagen destacada pues esta ¿vale? muy bien el extracto y lo que no me sale no sé por qué la categoría y y y y las palabras claras así que me voy ahí al editor de entrada y ahí lo voy a poner ¿vale? en el editor de entrada a mí me salen todas con lo cual os puedo corregir pero vosotros creo que os salen nada más que las vuestras ¿vale? mira aquí está edición rápida pues fundación fundación segundo bachillerato matematica etiqueta integrales integración por parte selectividad matemática segundo bachillerato y en monte todo lo que queráis ¿vale? todo lo que queráis no que tenga que ver con el tema ¿vale? aceptar actualizar y ya está la entrada la hecha ok pues eso es lo que os pido pues eso es lo que le hacía no 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 si no